Y seguimos en las regiones porque vean esta situación que se presentó en el municipio del Carmen de Bolívar. Fuertes disturbios en medio de las fiestas locales, hay destrozos en entidades financieras, establecimientos comerciales y en la estación de policía. Ivonne, de nuevo la saludamos desde Bogotá. Buenos días. Juan Eduardo, buen día. Pues mire, hasta ahora hay calma en la población de Carmen de Bolívar, sin embargo hay que decir que se vivieron momentos de mucha angustia la noche anterior, precisamente cuando se festejaba la noche de la Candela, que es una celebración tradicional previa a la celebración de la Virgen del Carmen que se realiza el 16 de julio. Tres entidades bancarias que están ubicadas alrededor de la plaza central resultaron afectadas e incluso se presentaron saqueos. La plaza principal del Carmen de Bolívar se convirtió en cuestión de minutos en una zona de guerra. Lo que inició con la tradicional bola de candela generó desmanes y con ella enfrentamientos entre desadaptados y la policía. Habitantes reportaron destrozos a entidades financieras, establecimientos comerciales y en la estación de policía. Rompieron las puertas. Hasta el momento las autoridades no reportan personas capturadas. Los desmanes se presentan seis días antes de la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen. Y precisamente sobre lo ocurrido anoche aquí en el Carmen de Bolívar, estamos hablando ahora con el coronel Óscar Lampea, comandante de la policía de Bolívar. Coronel, nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Ustedes ya tienen información de cómo se formó el desorden o el disturbio aquí en la plaza central del Carmen de Bolívar. Bueno, esto es un hecho desafortunado donde vemos aquí una intolerancia de los jóvenes que estaban desarrollando allí su juego tradicional de la bola de trapo y se hace una bola de fuego. Allí ellos trataron de arremeter contra las instalaciones policiales. Desafortunadamente, del control que realizó allí la policía, resulta una persona lesionada y algunos daños que se ocasionaron en unas entidades crediticias aquí en la localidad. También se habla de una persona que murió. ¿Murió dentro de los disturbios? Bueno, es las investigaciones que estamos llevando a cabo de acuerdo al material probatorio y las indagaciones que se realizaron preliminarmente por parte de nuestra policía judicial. Y ya en este momento por parte del CTI es lo que necesitamos evidenciar más adelante. Ya se abordaron las investigaciones para verificar más adelante a ver qué es lo que pudo haber sucedido. Coronel, muchas gracias. Pues sobre las 10 de la mañana iniciará un consejo extraordinario de seguridad que estará presidido por el gobernador del departamento de Bolívar para revisar la situación, teniendo en cuenta que la fiesta de la Virgen de la Candelaria se extiende por todos, por todas, por el resto de la semana. Información por ahora desde Carmen de Bolívar y Bón Salamanca, Noticias RCN.